Conociendo nuestra tierra, costumbres y tradiciones de nuestra tierra alteña. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este es tu programa, Conociendo nuestra tierra. Hoy vamos a recordar pues precisamente un poco de nuestras bonitas tradiciones que se llevan a cabo año consecutivo en nuestro hermoso pueblo de Ayotlán, Jalisco. Vámonos hasta la plaza principal porque ya viene el desfile. Recordando, gracias, saludos hasta San Francisco, a Totonilco, Ayotlán, Santa Rita, Betania. Ahorita regresamos. ¡Ánimo, ánimo! Ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Y bueno, también aquí nuestro amigo José de Jesús Padilla nos platica cómo se siente el día de hoy en el segundo desfile, a los sigo el Día de Campo. Viene agosto, viene agosto y tranquilo, hay que estar un poquillo, un poquillo, pero hay un ratillo ahí, hay que estar apostando un ratillo. Gracias. ¿De qué parte nos visita? La Gua Blanca. Un saludo. Un saludo para la Gua Blanca, el Rosario, el Huáscato y todas las lancheras de todo alrededor. Ahí está, muchísimas gracias, mi estimado. Pues ahí está un poquito más de nuestras tradiciones de nuestro pueblo de Ayotlán. Este año se cancelaron, pero estaremos haciéndoles llegar más contenido de años anteriores. Gracias a los que nos sintonizan desde Casita, que nos miran desde un saludo desde San Francisco de Asís, a Totonilco el Alto, a Jalisco, a Ayotlán, Santa Rita, Betania y a todos donde llegue esta señal de enlace televisión por el canal 25 aquí en Conociendo Nuestra Tierra. Que se la sigan pasando bien. Bien, nos vemos para el próximo programa. Ahí estamos. ¡Ánimo, ánimo, bien! ¡Ánimo!